Música Hola amigos, nuevamente Janeth Nestiel, cocinera de tradición. Y hoy les traigo una receta muy deliciosa, unos patacones rellenos con verdura y atún. Y los ingredientes son... Música Tenemos un plátano pintón. Música Procedemos a pelarlo. Música Ya tenemos previamente calentado el aceite. Música 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 Y ya está listo. ellos van fritando lentamente fuego moderado para que no se nos vayan a arrebatar nuestros plátanos aparte tenemos un bowl y vamos a preparar el relleno los vamos a rellenar con unos vegetales le vamos a saltear mazorca seguimos le dándole vuelta los plátanos para que se vayan cociendo lentamente sin que se nos arrebaten ya podemos sacar los plátanos y vamos a hacer las canastas bueno seguimos preparando el relleno que son las verduras salteadas le agregamos zanahoria y ya tenemos nuestras canastas de patacón ponemos en el bowl las verduras salteadas le vamos a agregar atún este atún este atún es en aceite para que nos dé humedad a la verdura y empezamos a hacer la mezcla le ponemos un poco un poco de pimienta para darle más sabor realzar esos sabores un poco de sal y un poco de especias curry cardamomo páprica orégano esto realza mucho los sabores a nuestro relleno abuelos recuerden soy Janet Nestiel me pueden llamar al teléfono 312-487-2041 si desean que les prepare una cena un almuerzo con mucho gusto les cocino en sus casas en sus apartamentos en las fincas donde deseen un evento y empezamos a emplatar le ponemos el relleno esta es una receta muy fácil muy práctica y muy deliciosa muy saludable los vamos a decorar con un ají dulce que ya estaba previamente lavado entonces le vamos a retirar las semillas para darle más color al plato y lo acompañamos con unos brotes de alfalfa y lo que Vamos a ponerle unos rábanos. Bueno amigos y así queda mi plato, las canastas de patacón rellenas con verdura y atún. Recuerden mi nombre es Yanet Nestier, mi número telefónico 312-487-2041 y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chau.